¿Qué haces aquí? Quita este. Este no. Es el carro no. Esto es una caca, este carro. ¡Mam! Que no entras. Y luego me riñen. Es lo que pasa que este carro lo quiero llevar a Marruecos. La capota. Lo único que le falta es que la capota... ¡Uy, me da la tos! Hay que arreglar la capota. Es que lo tengo completo. Lo tengo con el cuco. Lo tengo con... Es que está completo. Y lo quiero llevar a Marruecos para dar. Por eso no lo he tirado. Está en el garaje y lo ve. Y me lo pide. Pero ya te digo. Ya os digo. Que a Judy le encanta este carro. La hermosa. Voy a terminar de hacer un par de cosas para el canal. Le he recogido la cocina. Que ayer lo muy malo... Lo que yo ya sabía. Le dolió la espalda por salir después de ducharse. He recogido la cocina. ¿Qué? Pipa. ¿Pupa? ¿O te pica? ¿Te pica? ¿O pupa? Tírame un beso, gordo. Tírame un beso. El carro. El carro. Tírame un beso. 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 ¿Hay alguna manera de buscar? No. Hay un parque. No hay nada más. El barque. Tírame un beso. Tírame un beso. Un parque. Sí. Qué chulo. A ver si sigue. Qué bonito. A ver si tienen sitios más, o algo así. Aquí ya la prima, el Adam, el Antonio, y nada, estamos ya, estamos ya, guau, aquí una pelusilla, estamos ya llegando Simo, eh, no escucho, si estamos llegando ya, ya estamos, ya estamos ya casi, sí, que no la gente más hermosa, hoy tenemos un día un poco, a ver, yo considero, hola cariño, un día un poco desorganizado, vamos a Francia, hay que comprar otras deportivas a esta gente, tendría que mirar, a ver cuánto está, está carísimo, aquí Simo el Diesel, eh, en Holanda ayer encontré el Diesel a 1,35€, súper económico, y nada, hay que, un momento cariño, hay que, hay que comprar deportivas al Mido, al Adam y a la Fátima, que han durado súper poco, esta vez siento que han durado muy poco las deportivas, Mido, ¿cuánto hace que venimos a comprar tus deportivas aquí? Unos meses, esta vez no han durado mucho, ¿verdad? Es que yo, eh, los meses han crecido mucho, no sé. Sí, también, el Mido ha pasado de un 41 a un 42,5€, o sea, le apretaba por todos lados, por delante, por atrás, le rozaban, y aparte que no sé, no sé, esta vez, no sé si es que este modelo ha durado menos, pero bueno, no sé. Después, ¿qué plan tenemos, gente mayahermosa? El Antonio quiere ir de picnic, pero picnic sin organizar, no, a mí no me apetece, no, no sé, gente mayahermosa, no me gustan estos planes de picnic, y eso, o sea, me encanta la naturaleza, me gusta mucho ir a pasear, pero prefiero, después del paseo, prefiero ir a comer por ahí, el Antonio le dice que no, dice que vamos a comprar carne hecha, porque donde vamos no se puede, espérame, por favor, no se puede hacer barbacoa, pero sí que te puedes llevar tu mantita, tu, todo lo que te dé la gana para comer. Entonces, la idea es ir a comprar los zapatos de esta gente que les hace falta, y ahí nos vamos a ir a comprar algo de pollo, carne, irnos al, a un sitio, un parque súper bonito que ha visto el Antonio, lo estamos viendo, nos lo he enseñado, creo, y ahí nada, el Antonio ha pasado por el Carrefour, ha comprado pan, ha comprado platos de plástico, vasos, cubiertos, ha traído tomate, alguna cebolla para hacer una ensalada, así al momento, y nada, no sé si ha comprado agua, si me has comprado agua, ¿Has comprado agua? ¿Has comprado agua? No, la compro en el Carrefour de Cero. ¿Has comprado en el Carrefour de Cero? Es que el Carrefour era más barato. No, aquí también es que no. Vale, no pasa nada. Vamos a comprar agua, algo de bebida, o sea, no vamos nada preparados, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es pasar un buen día en familia, pasarlo bien, disfrutar, y nada, la prima ya estaba diciendo que ya caminar mucho no. Cosas que ya nos conocemos. Yo, la verdad, le he dicho así, si nos liamos a pasear en el centro comercial este, aquí es donde vinimos la última vez que me probé un vestido de, no sé, un abrigo de mil euros, ¿os acordáis? De polo, no sé qué marca era. Sí, ¿verdad, mío? De 3.000. Y, pues, la idea es no pasear mucho, porque como la Moiva se ponga a pasear mucho por aquí, cuando lleguemos al parque ese, que es como, hay lagos, creo. Como se vaya por ahí, como paseemos en la zona de tiendas mucho, cuando lleguemos al parque este, que hay lagos, parece que está cansado y que no le apetece. Así que nada, hay que controlarlo un poco. Un poquito más gente, vamos a esto, es el plan de hoy, son las 2 de mediodía, vamos un poco tarde, pero bueno, yo pecho que todavía estamos al tiempo. Tampoco lo queremos hacer así muy, muy, muy largo, mucho, muy fácil. Así que nada, vamos, que nos vemos. ¡Adiós, Yoyina! Y es mi carro, lo he recuperado. Se me canta como hice oro. ¡Me habían robado mi carro, mamá! Es el mejor. ¡Di hola! ¡Hola! Fátima, sinceramente, no, sin mentir. ¿Tienes un poco de temor de cómo van a ser estas vacaciones de verano con tus hermanos? No. ¿O va a salir muy mal? O va a salir muy bien. Fátima, ¿cómo reaccionarías si tu marido fuera de cogida de la mano con su madre así? Depende de cómo me caiga la mano. Alamos, alamos, alamos. ¿Lo has entendido? Dice, dice, se lo mismo. Ulla que te voy a pegar. Sí, sí, pídelo a Dios eso, la verdad. como tengas una suelga y y sea una víbora que yo conozco así madre mía, las posibilidades de que tu matrimonio se vaya a la mierda son muy altas así que mejor que tenerlas o sea mejor llevarse bien con ellas y mejor tener una relación buena pero muchas veces tú intentas tener una buena relación y hay algunas que simplemente son unas víboras así que nada, vámonos señale el zapato este está muy chulo Ada, no digas que no o sea señale el zapato que señale se ríen de mí, me dicen que es ridículo no hay nada que te guste Fátima yo quiero unos Jordans aquí no hay Jordans miramos el Nike y si no volvemos quiero unos zapatos Nike básicos a ver si hay por aquí algo porque ahora estoy con esos zapatos y cuando era fan de BTS pues ya toca cambiar mira por aquí a veces encuentras por aquí alguna cosa buena yo no miro ofertas este no? no mira, por favor tú quieres que me hagan bullying? ¿o qué? tú pides a cada persona con los zapatos una tiene mejor Nike con Adidas va a decir Nike y luego va a decir Adidas 2016 te voy a dar yo en la boca fuerte yo llevaba estos pantalones cuando era joven y moza y se abría entero y hacíamos ver que no nos habíamos dado cuenta que se había abierto para enseñar carne y a mí no me dejas poner producto nada, ni de broma nunca jamás ¿el qué? muy bonito Adam ¿qué vale? mucho 45 no es tanto ¿no? o sea te has comprado más caros me lo pruebo vale ¿qué te hayas cogido? ¿eh? son gañabobos vengo siempre corriendo a ver si el precio es este y es solo con con esto no te voy a grabar mientras haces el twerk ese en la parte de arriba y de abajo ay Yuyina está aquí mi Yuyina y mi guillilla oh mami el avance ha ido a probar un pantalón mami ay Yuyina qué contenta está el Adam es el hijo que tengo con más paciencia con sus hermanos bueno la Fátima también ¿quién? ¿y el papa? vamos a esperar a ver qué guapo que está el mido salta apala esas deportivas han salido muy buenas ¿eh Adam? le quedan un pelín grandes nada medio dedo pero nada en un par de meses le quedan bien la Fátima quiere estos pero se ve que los tienes que pedir ah son Jordan dice que solo después de pedirlos ¿verdad? dice que hay que pedirlo online y esperar hasta que llegue a la tienda hay que pedirlo que lo traiga a la casa o la recoges a la tienda ¿puedo traer a mi casa? sí pues hacemos eso y el mido ha cogido estas ¿esperad un poco? no no son esas ¿no son estas? no son eso ¿cuál has cogido? ¿me han contado en la parte de arriba o no? así que nada la gente más hermosa al final ha caído un pantalón para el Adam la Fátima al final que había cogido ella no dice que por abajo le quedaba bien pero por la zona de la tripa mira al Adam molestando a la Judy mira que le hace que por la parte de arriba la apretaba era inmaduro debe ser para molestar a una niña de dos años pues sí nada como yo sí, perfecto sí, pues sí así que no la gente más hermosa mía se ha cogido las deportivas Farima no arrastre los pies por favor y estoy no sé estoy como cansada como no sé las cansaderas y tenemos y todos tenemos hambre dejadla tranquila hombre que buena pinta el fuego llevado madre mía que caro 3 mil hojas yo quiero este el final de chocolate negro y y y y y y y y cuánto valen estos Adam 1,90 no 4 euros hay de chocolate que es yo este pan ¿cuál que era de urina? pan pan dice otro pan mini Adam, Dija, 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 Adam ¿están los patitos? ¿están ahí los patitos? están la mamá y los bebés, mamá qué bonito cuatro, muy bien yo tengo ya cinco va, qué rápida la jadilla la madre del Sibos está cansada está cansada, tiene hambre tengo ocho se ha sentado ahí quiere que le dé el sol la entrada del parque está ahí y le hemos dicho de irnos más para allá que no, que se sienta aquí que quiere comer ya esto es el parque, hija venga, Dija, a coger florecitas a ver qué me traen que ella es la jefa hazme un ramo de flores muy bonito corre más, Yudi, más flores corre esto, flores así corre y así muy bien, Yuyina que hay un montón de palomas y se va a asustarlas bueno, asustarlas no intentar cogerlas está más bien me encanta el solecillo Yuyina, y el cuac cuac ya me he quitado el abrigo también voy con manga larga me he crujido los huesos mira, Yuyina, está aquí Yuyina está aquí, mira has visto, Fátima, cuánta gente hay está súper lleno, eh hay una boda una boda árabe que estaban haciendo el grito de guerra ese de Yuyuyú ha hecho lo mismo que los de la boda han venido aquí Dija cuidado ahhh 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 yo pecho que ya hay bastante comida porque hemos traído al final hemos traído pimientos asados hemos traído caldito del pollo bueno, los Muima y Simo están haciendo una ensalada de tomate malvada ¿Habéis traído aceite y eso Simo? Sí Aceite, sal de todo de una casa ¿eh? ¿el qué? de una casa ¿y Asmen? ¿que tienes ganas de qué? de una casa madre mía es que venir aquí con adolescentes es una mala idea ¿esto qué es? ¿a ti no te gusta venir aquí? sí, me gusta pero me gustaría más que tuviera frip-bip-ip no, no, la verdad es que tengo mucha hambre y ya ¿dónde está Mito? yo también se ha ido amargadísimo a buscar el pan ¿qué haces tío? ¿cómo vas que me lo tocado tío? sí, me has tocado la pierna y aún no hay que ser irritado por nada tío quita la mano de mi pierna 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 ¿y yo no me puedo tocar? tampoco me toques no me vas a jugar con la nena me da bastante vergüenza mamá quita Adam, déjala pasar está súper bien gente, madre hermosa pues vuelvo a decir, me ha sorprendido lo lleno que está ¿y hoy aquí es festivo? ¿no es festivo? sí es Francia esto ¿es Francia o es Francia? esto es Francia hijo filipinas pensaba que era un bicho mira cuánta capa míralo, mira tiene cara amargao, acaba de reír para disimular ¿estás amargado? porque sabe que va a comer también has comprado la sandía ¿no? ¿eh? ¿también has comprado la sandía? ah, sí me lo ha dicho Simo ha traído el agua te has comido la mitad de la barra del pan por el camino ¿verdad? sí siempre igual contigo amigo coge 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 Adam agáchate hijo no, ¿tú qué se puede agachar él? esto que estás escuchando todo esto que se dice en unos a los otros es todo el rato papá bebe masada, me hidrata te hidrata que tienes mala garganta bebe no bebe que tienes mala garganta no ¿por qué? sabe que le voy a hacer así acaba de ponerlo muy masada aceite mami ¿tú ya? ¿qué da mierda ya? no, ¿tú me quieres? si no me lo dices significa que me maltratas a ver oh te me has puesto pepino Simo que bien pepino cebolla tomate todas las cucharas de un mundo mundial a ver son unas cucharas son un millón mira, mira, mira un millón que no puede ser para todos 16 ¿cuántos te han costado Simo estas? que no valen mucho pégale, 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 pégale ¿qué ha hecho? 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 tienes dos cucharas y sí ¿qué ha hecho? ya lo sabes nosotros lo arreglamos con la violencia déjate pegar, si no uno va a parar mira, déjala, pobreita eh, mamá, mamá algún día se va a gritar ¿me lo das? pégale, 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 pégale no, dame, mídol, mídol es el viento tranquilo ¿viste? ¡Judy, judy! mira, apégale, 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 apégale he tenido que quitar muy rápido la cámara porque medio se ha agachado se lo ha visto el Andalder la hucha se lo ha visto cuando hay telemoto el... 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 el suelo ¿te lo ha visto? Qué buena pinta, gente madre hermosa. ¿Para el primer es para la lluvia o para mí? Aquí, aquí, aquí. Me encanta, me encanta el día. ¿Todo lo haces, mamá? ¿Todo lo ha rotado, mamá? Está bien. ¿A mí no me tienes ni tu cabeza? A ver si se lo verán. No, a mí no, papá, a mí no me necesito. ¿Mamá? ¿No me notas? ¿No te ha salgado en tu cabeza, mamá? ¡Ah! ¡Está cayendo la mierda de pajarón! ¿Está bueno, Judy? ¿Cómo nos come? Me encanta. Yo sé de alguien que se va a enfadar cuando se dé cuenta que nos marchamos. Bueno, hemos pasado súper diez, gente más hermosa. He estado aquí tres horitas. Y ya empieza un poquito a... Dime, hijo mío. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te has cansado? No. Tienes una cagada de pájaro ahí. ¿Eh? Se baña, ¿eh? Tú eres la cagada. Sí. Nosotros siempre vamos igual con el tema este de las... Y... Y... Y no tenemos, eh... Pues acá lo estoy forzando. A ver si sale. Si no sale. Ahí lo sumo en el coche. ¿Tienes algo, amor? ¿Has encontrado? Sí. Sí. Está bien. Está bien. O sea, que lo meta ella, que le hace ilusión. Fuerte. Súper flin que me ha hecho. Corre. Los ojos se han quedado en el coche. La Judy se ha quedado frita y se han quedado ellos con el teléfono con la Judy. Así que nada. La verdad que ahora no nos hace falta nada de comprar. Quitando un poco de pan, pan de molde... Fruta. Yo compré algo ayer. A no ser que encontré alguna otra... Rápido María que te atropella. Alguna que otra oferta de... De leche o harina. Pero ya os digo, de hacerme falta no me hace falta nada. Así que nada, gente más hermosa. Solo a dar un pequeño paseo. Mirad que camisetas tan bonitas de chico. Pero no hay nada de oferta. Está en una de esas tiendas, la Ocadi. Que si no hay oferta cuesta mucho de pagar. Ha reformado todo esto. Y el sitio este donde siempre venimos a comer, lo han hecho súper grande. Que han puesto aquí también para comer. Sí. Sí. Y vas a por él. Está bien. ¿Cuánto hace que no veníamos? ¿Es de verano? No, hemos venido. Pues en nada. ¿El qué? ¿El Ramadán? ¿El Ramadán? Sí. ¿El Ramadán? Pues desde el Ramadán... Ya, cuando vinimos nos estaban reformando, creo. Sí. Pues eso. Que lo han reformado. A ver si algún día nos acercamos. Ay, Dios mío, que llenos estamos. Pero la verdad me lo he pasado súper bien. Me ha gustado mucho. Vamos a ver qué encontramos, gente madre hermosa. Ya estoy viendo ofertas de cosas que no necesito. A ver. Tiene que ser algo muy, 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 muy interesante para que me lo lleve. A ver esto. Estos son cinco euros. Dos. Pues esto está muy bien de precio. Si son cinco euros dos, están muy bien de precio. Porque estoy tan cansada que no tengo ganas ni de pensar. Ah, te dice que los dos te salen 3,89. Cada uno te sale 1,92 este. Segundo, 70%. Este, dos a siete euros. ¿Esto qué será? ¿Alguna marca buena? Tres y pico cada uno. No. No me convence. Yo quiero más. Más barato. Es que yo tengo que preguntar esto de estas refuerzas porque no lo estoy entendiendo bien. Me he llevado el champú porque representa que me salían dos champús a dos euros con 50 los dos. No sé hasta qué punto esto es verdad. Lo tengo que preguntar. Mirad esto. Este... Este es el que está... No lo entiendo. No lo entiendo. Si fuera en irlandés sí que me entero bien, pero en francés nada. Porque no creo que esto... Voy a ver. Valga 130 euros. Es que mirad. Lleva esto... Y lleva otro al lado. 130 euros este armato. Este pesa mogollón. No sé. Y mirad este. Este es el que también vi ahí. Este vale 100 euros. Y al set este a 300. Y este también a 300. No sé. Muchas cosas a 50%. ¿Qué? Este vale 130. Sí. ¿Tú crees? Ahora. Pues está muy bien de precio. Sí. 130. Cuidado que esto es una... Una cosa peligrosa. ¿Qué pasa? Lo veo... Lo veo demasiado barato. No sé. Por eso a mí me gusta preguntar. En irlandés me defiendo. Pero en francés no. Empezaría a hacer el ridículo. Entonces no... Ni lo intento. A ver si hay horno. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Simo! ¡Mira! ¡Simo! Esto sí que me gusta. Me encanta. Es un horno. ¡Simo! ¡Mira! Súper chulo este. Es todo para pizza. Pero también puedes hacer horno. ¿Eh? Estamos en la zona de las cacharrerías. Que tanto nos gustan. Aquí en esta zona si no son cosas de oferta no valen la pena. Vale bastante caro. Moldos que nunca llegamos a utilizar. O súper eventualmente. Hay de todo. Me encanta pasear por estos sitios. Estoy viendo a mi sobra más contenta aquí que en el parque ese. Me encanta. Ella va cogiendo cositas para marruecos. ¿Ves? Poner tartas, poner cositas, escorrideros, de todo. Últimas veces que hemos venido a por pan ya no hemos encontrado nada. Cuidado dicho con la gente. No hagas culpa a nadie. Pero nada y nada. Mira. Todo vacío. Por nada hija. Todo el mundo tenía hambre de pan. Todos tenían hambres de pan. Es que dulces. Tartas. Que salieron buenísimas. Una vez las compré de aquí y salieron buenísimas. Que me lo dijo una amiga y es verdad. Que la mantequilla aquí estaba más barata. Mira. Yo esto lo compro a 6. Entero. Y mirad ahora. A 3. Y es que encima está aquí al 30%. ¿Lo habéis visto? Es que es buenísimo este. Encima hay una oferta. Mirad. De 2 a 4 euros. Así que me lo voy a llevar. Estamos en la zona naranja y mirad. Pipas. Bastante pequeñitas. Pero son 50 céntimos. Está súper bien. ¿Has visto 50 céntimos las pipas? Súper bien, eh. A ver el aceite. Arroz. 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 86. Ay, qué barato. Pero no. Es medio kilo. Tengo que coger espaguetis. He cogido una pasta. Que está bastante bien de aquí. Voy a coger dos de aquí. Que están bien de precio. 60. 22. Ay, ¿qué quieres? Tengo dinero. Flipad. Qué chuches. Acaba de encontrar el Adam. Huevos de camello. Flipad. Ya nos vamos. Gente madre hermosa. Está el Antonio como siempre. En la llamada. Con su... Con su primo de Italia. Madre mía. Estoy agotada. Son las... Son las... 10 menos 5. Y mira, todavía es de día. Estoy agotada. De verdad estoy. Luis. Nuestros hijos han estado muy pesados. No paran de pelear en el coche. Ya ve. Eso sí. Todo el rato. Todo el rato así. Madre. Se pegan. Se insultan. Se escupen. Ya todo. Y yo nada. Estoy súper agobiada con esto. Lo llevo súper mal. ¡Ana quieto! Ah, sí que no hay gente más hermosa. Madre mía. Vamos pa' acá. ¿Y la carne, amor? ¿Vas a traer? Tequila. ¿Qué es eso? Tequila. Madre mía. Qué tema hermosa. Vamos a comer otra vez. Estamos cansados. Pero bueno. Tío. Está cargando el... Sí, está cargando. La moto esta. ¿Moto? ¿Cómo se llama? El patinete eléctrico, perdón. Sí. ¿Se ha encendido alguna vez o todavía no? Ya, está encendido. Yo sé cuánto hay... 5 de batería. Bien. ¿Me llevarás a dar un paseo, Adam? No se puede. No se puede. Madre mía. ¿Esto es carne? ¿Y cuándo se llama? Ah, es que ya he pensado. Qué buena pinta. A ver. Tiene un montón de carne, ¿eh? Vale, como quieras. Pues bueno, gente más hermosa, hasta aquí el vlog de hoy. La verdad que lo hemos pasado súper bien, aunque mi sogra ha terminado súper cansada. Ya sabéis que ella esto de caminar lo lleva bastante jodido. Pero bueno, muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería ni de broma igual. Así que os voy a dejar a todos y a todas como siempre bajo la protección de Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Desde una súper... Pues ahora mismo, gente más hermosa, ya me estáis escuchando. Súper, súper resfriada. Hemos tenido una semana de fríos. Así, ahora mismo soleada. Soleada pero fría pélgica. Assalamualaikum. Kamaraykum. Kamuchalikum. Kanahamakalikum. Oki madima al fría. Talalikum. Assalamualaikum.